¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de la impresión 3D que llega a los automóviles de lujo porque Bentley confirma una inversión récord. Y bueno, como sabemos, los procesos de fabricación con impresión 3D ya son una realidad cada vez más habitual y Bentley hará una inversión récord dado que apuesta también por esta tecnología. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el cuartel central de Bentley, en Criwi, Reino Unido, fabrican todos los componentes de la gama y solo en el año 2021 produjeron unos 15.000 componentes. Una cifra que se incrementa de manera paulatina dado que esta marca termina con firmar una inversión récord en tecnología e impresión 3D para distintas piezas. En concreto, se destinará para esta partida a más de 3,6 millones de euros. Esta tecnología va a permitir ofrecer más posibilidades de personalización y ahorrar tiempo en el desarrollo de componentes y también de utillaje que se van a utilizar para la fabricación de sus automóviles. Esta técnica ya se utilizó para la fabricación de componentes de algunos prototipos de la marca automotriz inglesa y para otros que consiguieron algunos récords como los que consiguió el famoso ascenso a Pais Peak en Estados Unidos. optan por la impresión 3D. También supone que Bentley controle todo el proceso sin necesidad de subcontratar y engloba dentro de la estrategia la marca Billion 100 dirigido a la movilidad sostenible, a lo que señala un ahorro de costes de entorno a un 50% tal y como dice Peter Bosch, quien es el miembro de la visión de fabricación de la compañía británica. Ok, bueno, el enfoque de Bentley para esta fabricación es líder en la industria y se está convirtiendo en una piedra angular en nuestras ambiciones de Dream Factory. Uno de los beneficios claves es la eficiencia reduciendo el costo y la complejidad de una gran cantidad de trabajos. Bueno, a esto se añade que la impresión 3D va a crear herramientas asistidas avanzadas para impulsar la mejora continua en cada uno de los procesos de producción. De hecho, desde Bentley se asegura que existe un gran potencial para que esta tecnología avanzada pueda progresar incluyendo una mayor capacidad para desarrollar piezas. Una de las claves del segmento lujo automotriz, la posibilidad de crear un vehículo a la carta según las preferencias de los mismísimos clientes. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Como si fuera, chao.